ojo hola yo soy john mick y en este vídeo les voy a hablar de historia del arte para empezar este vídeo voy a hablar de seis expresiones artísticas de manera muy breve arte prehistórico, arte egipcio, arte griego, arte romano, arte bizantino, arte románico y arte gótico arte prehistórico voy a comenzar por la división de la prehistoria sabías que por el material que los hombres antiguos usaron para la fabricación de sus implementos la prehistoria ha sido dividida en dos edades la edad de piedra y la edad de los metales igualmente cada una de estas edades se ha dividido en varios periodos la piedra tiene un periodo paleolítico piedra antigua y el periodo neolítico piedra nueva o pulimentada con el periodo homeosolítico e intermedio entre ambas edades mientras que la edad de los metales tiene dos grandes eras la edad de bronce y la edad de hierro cuando se estudia cultura de los tiempos primitivos no podemos hablar de culturas en formación sino de culturas hechas estas culturas ejercen una influencia decisiva a la naturaleza en cambio en las culturas posteriores el estado espiritual es el que predomina en un pueblo vamos a ver qué es lo que hay en la prehistoria del arte esa prehistoria no esa prehistoria no es la prehistoria tuvo una verdadera sociedad así había una obligación común de repartir el botín de la casa pero cada grupo humano tenía reglas particulares e igualmente características comunes el hombre lucha contra el medio natural y se ve constreñido a aislarse en pequeños grupos debido al peligro que engendra la vida del cazador las primeras jerarquías sociales no obstante se va perfilando una sociedad que va desde el jefe que dirige la cacería derivando su habilidad natural lo que hace imponerse sobre el grupo o hasta el que estudiando lo desconocido se transforma en su jefe religioso o mago otro aspecto importante en la prehistoria fue la reproducción la mujer fue considerada como un ser misterioso que toma la misión de propagar la especie este misterio de la procreación indujo al hombre primitivo a inspirarse en ella en su arte el ciclo de la mujer y la fertilidad de la tierra y ahora sin más ni más con ustedes las venus las venus prehistóricas estas venus tienen exageraciones de los atributos sexuales así como partes primordiales que intervienen en la procreación son motivos vitales en la elaboración de estas figuras femeninas verde willendorf willendorf austria 28 mil a 25 mil antes de cristo piedra caliza 4 3 octavos pulgadas o 11.1 centímetros escultura en la ronda más refinada que la venus de holfelds cara brazos pies manos reducidas pequeño y portátil amuleto de efectividad identificación de uno mismo herramienta de enseñanza y protección para un parto seguro dama de brasenpouy brasenpouy sur de francia 25 mil a 22 mil antes de cristo colmillo de mamut tallado y pulido 1.4 pulgadas representación más antigua del rostro humano venus de hofels cueva de hofels alemania figura femenina 35 mil antes de cristo colmillo de mamut cuple en la parte superior joyas 2.4 pulgadas o 6 centímetros imagen más antigua del ser humano venus de la ceo la ceo región de ortoña suroeste de francia mujer sosteniendo un cuerno de horizonte 25 mil a 22 mil antes de cristo piedra caliza con pintura ocre roja parte de la gran losa de piedra en relieve 2 de 18 pulgadas ahora vamos a hablar de la pintura prehistórica paleolítica en el sentido de esta pintura se encuentra la magia y la religión recordemos que la casa era algo importante en la época animales como el rebeco o la cabra salvaje son ejecutados con gran maestría la cervatana es uno de los primeros utensilios del hombre prehistórico y sirve para arrojar un dardo a la presa el hombre cree que después de muerto tiene una segunda vida aunque al principio es un sentido de inmortalidad de animismo también de que esas almas pueden ser benéficas o maléficas por ello se les tributa a culto si el alma es honrada se convertirá en un ente propicial para la tribu y ayudará a ésta a sobrevivir el hombre primitivo cree en el hechizo por esa razón se cree que lo que representa en las cuevas es para ser conjurado para que el animal se deje cazar estas cuevas más que refugios eran templos recintos sagrados una de las primeras culturas era la cultura aurignaciense sustituyó a partir del 38 mil antes del presente aproximadamente a la cultura musteriense y en otros lugares al chatel perroniense en el inicio del paleolítico superior se desarrolló a lo largo del final del estadio isotópico alrededor de hace 40 mil años el aurignaciense llegó a la zona de desarrollo desde el exterior posiblemente extendiéndose del este al oeste por europa si bien los especialistas no se ponen de acuerdo en su origen último su nombre procede de la localidad occidiana de aurignac pudiendo ser su nombre de origen euskérico ya que aurignac se pronuncia en francés orignac palabra que se asemeja a la voz vasca orignac orignac ciervos y ahora veamos esas obras con ustedes las pinturas rupestres oso nicho de osos cueva de chauvet palon pont d'arc francia 30 mil a 28 mil antes de cristo el contorno del hombro del oso coincide con la región sobresaliente de la roca dando un aspecto musculoso línea de ancho no constante hinchazón realista naturalismo caballos manchados y manos humanas cueva de pechmer dordogna francia 16 mil antes de cristo caliza demuestra varias técnicas de pintura 11 2 pies o 3.4 metros caballos y mamuts grabado cueva de chauvet francia 25 mil a 17 mil antes de cristo grabado en piedra caliza los contornos y las tallas se superponen más las marcas de garras lo que sugieren muchos animales o tallas repetidas debido al propósito ritual salón de los toros cueva de las caos de ordoña suroeste de francia hace 15 mil o 13 mil antes de cristo pintura rupestre representa una perspectiva retorcida para optimizar la representación de las características de ánima la cabeza y los ojos del toro están de perfil pero los cuernos están rotados al frente lo mismo con las patas para mostrar bueno eso fue todo por este vídeo arte prehistórico en el siguiente vídeo veremos arte egipcio adiós adiós